Con las obras de ampliación, el Canal de Panamá ha impulsado múltiples proyectos comunitarios. La primera reunión se hizo con las personas de la CP que vinieron a promover ese proyecto. De ahí empezó el curso ya de lo que es la piedra. Las piedras las estamos trayendo del tercer juego de esclusa del Canal. Con todo el esfuerzo que yo he hecho, yo puedo sacar una artesanía de una piedra. Antes yo ni se me pasaba por la cabeza de que yo podía hacer algo así. Y quizás en un futuro cuando ya el Canal, ya las esclusas estén hechas, imagínate que esas piedras es como una historia, o que va a quedar de eso. Yo pienso que sí, que después que uno se proponga a hacer las cosas, uno lo hace. Memorabilia del Canal, un proyecto que promueve la autogestión y sostenibilidad en armonía con el medio ambiente.